Gracias, diputada Sabri. La tribuna es siempre la tribuna, hasta en tanto se demuestre lo contrario, como dice la canción. Hay un cambio en la sección instructora que lo ocupaba nuestra compañera Ana Ruth García y ahora lo ocupará nuestra compañera Mari Carmen Bernal. Ambas abogadas, yo aprovecho para hacer un reconocimiento a Ana Ruth que ha hecho una extraordinaria tarea en ese espacio tan difícil, tan lleno de tensiones, tan polémico por las percepciones que siempre hay en torno a los procesos jurisdiccionales que es su responsabilidad. La verdad es que ha tenido un reconocimiento hasta de la oposición por su labor institucional, su labor apegada a derecho. No será diferente lo que haga nuestra compañera Mari Carmen Bernal. No, nosotros, en el caso de Morelos, nuestra posición es que el fiscal tiene fuero, no hay ninguna modificación en esa posición, no es un cambio a modo, no es un cambio que busca hacer ninguna actividad incorrecta, ninguna posición diferente a la que hemos venido manteniendo. Es simplemente que tienen decisiones muy importantes y nuestra compañera Ana Ruth no optó por la reelección, se regresa como ciudadana de a pie y nos pidió, fue con consenso de ella, esta modificación. Yo aprovecho, aunque tendrá que haber una discusión sobre el tema, para plantear que no es el caso de la actitud facciosa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que quiere darle en la mesa a la oposición lo que no puede ganar en las urnas. Repudio de manera absoluta la decisión del Tribunal de jugar, primero regresarle al INE para que rectifique y luego validar el atropello que el INE había desarrollado. Se actuó con perversidad, con mala fe, se tuerce el uso de las instituciones que crearon, son más que facciosos, se queda corto el término faccioso, porque yo como lo he dicho, ni árbitro vendido llegan, están jugando del lado de la oposición. Les vamos a ganar igual Michoacán y Guerrero como les vamos a ganar las elecciones del próximo 6 de junio. Y aprovecho para llamar a votar de manera contundente a la gente por las candidatas y candidatos del movimiento, porque ese es el motor fundamental, eso es lo que va a hacer la diferencia, eso es lo que le va a atar las manos al INE y al Tribunal que están actuando de manera irresponsable y facciosa. Y considero, pido a mis compañeras y compañeras del movimiento que valoremos la posibilidad de una enorme movilización en el Zócalo de la Ciudad de México el 13, domingo 13 de junio, una semana después de la elección, para exigir respeto al voto, porque ya los intelectuales de la derecha están diciendo que se debe anular una elección que saben que van a perder de calle. No somos iguales, nosotros no usaremos los recursos públicos para torcer la voluntad popular. Muchas gracias por su atención compañeras y compañeras.